¿Los conoces? Bueno, si no aquí te contamos su historia. Digital ISM es un dúo alemán de música electrónica conformado por Jens e I.E.C. Este par de chicos, creanlo o no, se conocieron en una tienda de discos y se hicieron amigos. Parece increíble, pero así se dan los grupos musicales más exitosos, si no pregúntenle a los Beatles, pues aunque no se conocieron en una tienda discográfica, la verdad es que también se hicieron amigos. Desde muy jóvenes, pero más allá de la amistad, ¿cómo empezaron a tocar? El dueño del negocio antes mencionado les ofreció tocar en una fiesta y fue entonces cuando empezaron a mezclar. Su primer disco fue en 2007 y sus orígenes están basados en Daft Punk y aunque no les gusta compararse con ellos, aceptan que su música movió algo en ellos. En exclusiva para S1 en Gular nos comentaron lo felices que están de hacer sus shows por primera vez en el Corona Capital, y aunque han venido varias veces a México, el que toquen en este recinto, significa que su carrera ya es reconocida en este país. Su gusto por México lo que más aman de México son sus lugares, comida y sobre todo la gente, ya que cuando comparan su público, estos DJs aseguran que los mexicanos siempre están on fire. Ellos definen sus canciones como bastante coloridas y cero minimalistas. De hecho han remezcaldo canciones de Tom Beck, The Future Heads, Daft Punk, Tiga, Claxons, White Stripes, Monk, The Pets, Mouth, Cat Copy. En cuanto a la era digital, ellos todavía se conocieron en una tienda de discos, pero ahora la compra de música es diferente. Digital y SM piensa que aunque hay que tenerle respeto a estas plataformas, saben que Spotify es la nueva revolución de la música y la manera de llegar a su público, por todo esto y... Más es que te invitamos a verlos al Corona Capital, seguro te llevarás una gran sorpresa. Ellos estarán el domingo 18 de 7 y 10 de la mañana a 8 y 10 de la tarde en el escenario de Corona Light. ¡Suscríbete al canal!